Mi sueño con tu voz, cada noche y cada día Mundo para mí, parecido como brujería Cuando me levanto, me contan mis desultas lloras No me será que me, que fuera solo una aventura No me será que me, que fuera solo una aventura No me será que me, que fuera solo una aventura